La segunda parte de la temporada del SuperTC2000 entra en la recta final. Con todos los certámenes en juego abiertos. Quedan aún muchos puntos en disputa. La segunda parte campeonato de pilotos, equipos y marcas con muchos candidatos. ¡Gracias! 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 Amigos de la Patagonia, Vengan a vivir el SuperTC2000 Los esperamos de General Roca